Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo video de Abrojada, en esta ocasión nos traemos la guía básica, la guía básica sencilla, con los que acaban de empezar, vamos a utilizar la espadita, ya eso estamos con Koji, con la esquí de 300 vamos, bueno la espada, vamos a ver los true combos, en 3, estos empiezan con el downline, el barrido este que tiene, olvidaros de los restos, este es el único comenzador de combo, Vale, como sabemos si es un true combo o no, pues claro yo puedo hacer así, si no sabemos nada, esto para lo que no sepáis en el modo entrenamiento, tenéis en opciones, podéis activar todo esto, se muestra el daño, hitbox y la hútbol, nosotros la activamos todo, y ahora, que es nuestro true combo, imagínate que yo hago así y así, veis que ha salido un mensaje donde pone dos windows de un 12, pues bueno, si sale ese mensaje, es que la cadena de golpe que estamos haciendo, lo puede esquivar, quiere decir el número, en el caso tiene 8, para esquivar, mientras que el true combo que ahora veremos, no sale ni nada, y bueno, vamos a empezar con el más fácil, con el mejor, más consistente, downline, en cider, como se hace, te acercas, downline, saltas, cider, como veis no sale ningún mensaje, muy sencillo, tenemos 20 y pico de daño con koji, 23 con 28, no sale ningún mensaje, la cosa es, si yo lo hago lento, imagínate, yo lo voy a intentar hacer lento, voy a intentarlo, es muy difícil no hacer este true, cambio hay otro, que siguen más fácil, ahora vamos a pasar al segundo, vale, yo siempre recomiendo este, el primero, downline, cider, vamos a empezar a downline, en recovery, de acuerdo, es exactamente igual, y nos subimos encima del compañero, y hacemos el recovery, veis, 23 con 28, este es menos consistente, porque tenéis que ir siguiendo todo el rato a los venilte, vale, aquí sale recto, pero veis que sale como un pollo, diagonal, porque la práctica siempre haréis, pero tened cuidado, que nunca vais a hacer el mismo daño, veis, aquí he hecho 10 con 67, porque solo he dado como una parte del recovery, porque el recovery, y lo he hecho entero, tiene 17 con 46 de daño, de acuerdo, bueno, vamos con el último true combo, downline, downer, es muy fácil de hacerlo, y nos sirve mucho para seguir con golpe, ya que este, normalmente, para muchos oponentes, en este caso está running a full de vida, pero si le subimos la vida a running, por ejemplo a 90, pues veremos que, si lo hacemos bien claro, que va mucho y nos cuesta más seguir el golpe, mientras, que si, hacemos, el nuevo true combo, que es, así, veis que se queda, el rival se queda como, quito en el sitio, este no es tan consistente, os va a costar más hacerlo, siempre recomiendo yo, este, de acuerdo, o incluso antes este, que es muy sagura, este ya va a ciertos niveles, pero, si cuesta, vamos a hacerlo, plan, hacerlo con sistema, a ver si se puede hacer, entendéis, si se puede hacer, pero bueno, resumen, espada, golpe de clavis, downline, este golpe, de acuerdo, y el true combo mejor, tanto este, como este, este es el que menos recomiendo, porque, porque puede fallar mucho, tenéis que ir todo el rato siguiendo a running, para hacer el máximo daño, mientras que, estos dos, este, como bueno, es el segundo más complicado, de acuerdo, mientras que este, es el mejor, el más consistente, y casi siempre te va a salir, de acuerdo, nada chicos, esperamos que os haya gustado, es una vida básica, y vemos mucho apoyo, en una vida más avanzada, ya que, con esto, ya puedes seguir tú, y hacer lo que quieras, o incluso, ir, como haciendo con gravity cancer, seguir, lo que queráis, pero bueno, esto ya, en otra vida más avanzada, esto ha sido una vida básica, esperamos que os haya gustado, que les haya gustado, que les haya gustado, y que vaya todo bien, un saludo, y hasta otra, chao. ¡Gracias!